La Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno tiene el gusto de invitarlos a la conferencia de bienvenida al primer semestre de 2022. En esta oportunidad trabajaremos los procesos políticos en Chile, en particular sobre tres asuntos. El primero, las movilizaciones sociales o el estallido social de 2019. El segundo, la Asamblea Nacional Constituyente, que ha derivado en la construcción de un nuevo texto constitucional. Y el tercero, las elecciones presidenciales del 2021, donde se dio como ganador a Gabriel Boric. Para hablar sobre estos temas nos acompañará la doctora Carolina Guerrero Valencia, quien se doctoró en Ciencia Política en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno creemos firmemente en que Chile es un referente importante para los temas de política comparada, transiciones democráticas y la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Los y las esperamos en el aula múltiple del edificio K y también tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube.